Una mujer de 51 años falleció esta madrugada en el incendio que se originó en esta vivienda. El suceso ocurrió a las 5 de esta madrugada en un bloque de las grilleras, concretamente en la calle Alejandro VI, número 7, en el barrio Santa Teresa de Albacete, a escasos metros del Hospital Perpetuo Socorro. El incendio se originó en el cuarto piso, en el salón de la vivienda, donde los bomberos encontraron el cuerpo sin vida de la mujer. Los vecinos fueron desalojados y pudieron volver a sus casas una vez extinguido el incendio, en torno a las 6 de la madrugada. Un hombre de 56 años fue trasladado al Hospital General de Albacete debido a una crisis de ansiedad. Bomberos, efectivos de la Policía Local y Nacional y personal sanitario con una ambulancia y una UV se desplazaron hasta el lugar del incendio esta madrugada, según el Servicio de Emergencias 112.